En la reunión que tuvo hoy, la FIFA dio a conocer el futuro del Mundial de Clubes. Primero dio a conocer la sede donde se va a jugar el próximo Mundial de Clubes, que es en Arabia Saudita. Y por segundo lado, ya dio a conocer cómo será el nuevo formato del Mundial de Clubes, que funcionará a partir de 2025. Se jugará entre junio y julio y tendrá un total de 32 equipos. Además, ya se sabe cómo se repartirán los cupos para el nuevo formato del Mundial de Clubes. 4 para África, 4 para Asia, 1 para Sonia, 1 para el país anfitrión, 6 para Conmebol y 12 para los equipos UEFA. ¿Y a vos qué te parece este nuevo formato?